10 actores famosos de artes marciales que no volvimos a ver en películas y así lucen actualmente. Jackie Chan, mundialmente conocido por sus impresionantes acrobacias y su particular estilo cómico para luchar. Jackie entrenó durante 10 años en una escuela de artes marciales con una disciplina muy estricta, llegando a entrenar hasta 19 horas al día. Conocido por realizar sus propias acrobacias y escenas de acción sin utilizar dobles, lo que lo ha llevado a sufrir numerosas lesiones. Así luce el famoso Jackie Chan en el 2024 a sus 70 años. Jean-Claude Van Damme, recordado por una gran cantidad de películas como León peleador sin ley, Doble Impacto, Kickboxer entre otros clásicos. Van Damme también empezó a entrenar desde muy pequeño. Es experto en karate, kickboxer y full contact. Es conocido en su ciudad natal Bruselas como Los Músculos de Bruselas y hasta tiene una estatua en su honor. Ha enfrentado problemas con las sustancias prohibidas, pero ha hablado abiertamente sobre su lucha y recuperación. Van Damme protagonizó un anuncio para Volvo en el que realiza un split entre dos camiones en movimiento, demostrando su increíble flexibilidad. Así luce la estrella Jean-Claude Van Damme en el 2024 a sus 63 años. Jet Li, este maestro de Yushu también se hizo famoso en la gran pantalla. Algunos fans lo han comparado con el maestro Bruce Lee. Jet Li se convirtió en campeón nacional en China de Yushu desde sus 11 años de edad. Jet Li fue uno de los sobrevivientes del tsunami del año 2004, mientras estaba de vacaciones con su familia en las Maldivas. Así luce Jet Li en el 2024 a sus 61 años. Steven Seagal, con su estilo distintivo de Aikido, ha sido muy criticado por su sobrepeso. Este actor y Jean-Claude Van Damme desde hace muchos años han tenido una fuerte rivalidad y les han ofrecido hasta un millón de dólares para verlos subir a un rin a ambos. Así luce Steven Seagal en el 2024 a sus 72 años. Chuck Norris, otro de los grandes del cine de los años 80 y 90. Antes de ser una superestrella de cine, Norris fue campeón mundial de karate y fundó su propia escuela de artes marciales. Amigo de Bruce Lee, aunque fueron enemigos en la pantalla, en el furor del dragón, Chuck Norris y Bruce Lee eran grandes amigos en la vida real. Norris sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos antes de iniciar su carrera en el cine. Así luce la leyenda Chuck Norris en el 2024 a sus 84 años. Bolo John, esta cara sé que muchos no podrán olvidarla. Conocida por ser el chico malo en las películas de Van Damme, comenzó a entrenar en levantamiento de pesas a los 16 años. Su carrera cinematográfica despegó cuando el productor Ron Ron Shaw le ofreció un papel. En la vida real, Bolo John y Jean-Claude Van Damme son grandes amigos. Así luce Bolo John en el 2024 a sus 78 años. Cynthia Rockford, cómo olvidar el rostro de esta bella rubia en los años 80s. Posee varios cinturones negros en varios tipos de artes marciales. Así luce la bella y recordada Cynthia Rockford en el 2024 a sus 67 años. Sam Ham, otra de las caras del cine marcial, comenzó su entrenamiento en la escuela de ópera de Pekín a los 5 años, donde aprendió artes marciales, acrobacias, canto y danza. Ham trabajó como coreógrafo de lucha libre y actor en varias películas de Bruce Lee, incluyendo Operación Dragón en 1973. Así luce Sam Ham en el 2024 a sus 72 años. Donnie Jean, conocido por las películas de It Man, domina más de 5 artes marciales. Fue entrenado por el mismo maestro de Jack Lee, Webb Ben. Así luce Donnie Jean en el 2024 a sus 61 años. Jason Staten. Aunque no es una leyenda del Kung Fu, este actor se ha ganado un lugar en esta lista por su particular estilo rudo para luchar. Antes de ser actor fue vendedor ambulante en las calles de Londres junto a su padre. Así luce Jason Staten en el 2024 a sus 57 años. ¿Cuál otro actor crees que nos faltó en esta lista? ¿Cuál era tu favorito? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.